Dame un motivo para no tenerte en mis planes Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame Pero por favor no me pidas que no te ame Ni que no te ame Que no puedo hacer otra cosa Si no marches toda la rosa Tu muerte fue dolorosa Pero es que sigo pensando y así que solamente